Yo sentado de la misma forma y el resultado 3 a 2 ganó. Mi cábala es que me pongo a escuchar música con los auriculares y me encierro un ratito en mi pieza, sin mirar el partido. En el caso de los penales del partido anterior fue esa. La final va a ser Argentina-Uruguay, pero claramente va a ganar Argentina. Y no decir los resultados. Esa es mi cábala. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, la cábala que nunca falla es siempre con la misma camiseta. Este como esté, si hay que lavarla antes, lo que sea, pero camiseta siempre es la misma y hasta el momento 10 puntos desde el Mundial. Así que a seguir así. Yo creo que va a ser un partido difícil, pero bueno, ya hemos jugado con Canadá, nos ha ido bien, así que yo creo que vamos a ganar 1 a 0.